Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mansilla le parto el corazón Viva México, viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y nunca se ha rajado Viva la democracia, también la libertad Viva México, viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América Mi sangre por ti daré yo